música j barbie presenta uno de sus colores más vitores todos junto a sky en verde sam smith y de melovato unen sus voces por una buena causa en am ready dom miguelo y bullying 47 celebran las habilidades de danza de las féminas en lobby bro cristiano darnos brinda otro tema para ahogarnos en el alcohol con ay 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 buen blades y carlos vives le cantan a todos los enfermos del kobe 19 y no estás solo como alejandro mike avers y sky rompiendo le piden a ella que ponga atención en ponte para mí becky y confiesa que nadie está listo para su amor estudiando su lado biker en day and ready no quieres saber de cupido ni de ella y no me ame en el amenaza y busco un amor que lo mantenga chile en calmarme barruco ancal guayna y kibo nos llevan a la vieja escuela del reggaetón en perrego intenso y los que redimido nos revela que anda armado y peligroso en la nueva música de la semana tenemos a camilo con el mismo aire y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire además del mismo camino con cristiano dal en la mitad tres consejos le daría no te preocupes por mí yo me las arreglaría nuevo tema de sec trofeo quiero quiero buena actuación pero esa no me la creo pero mentiros a yo te voy a un trofeo nuevo sencillo de pitbull I believe that we will win nuevo EP de incubus así que un nuevo EP de Andrea Bocelli Music for Hope esto es todo por ahora para más contenido viral síguenos en las redes sociales como arroba lando reyes ve arroba viral tbrd y en viral tbrd.com Music for Hope Music for Hope Music for Hope Music for Hope